¿Qué tal compañeros? Buenos días, los saludos desde la provincia de Manaví, específicamente en Manta, donde el comandante de esta zona confirmó que se trataba de una narcoavioneta, la que se estrelló tras intentar despegar de una pista clandestina. Ellos indican que presuntamente la avioneta tropezó con un árbol y luego perdió el equilibrio y se estrelló efectivamente. Sin embargo, al llegar peritos de criminalística hallaron en la escena, además de restos de la nave, dos cuerpos calcinados. Poca cantidad de droga fue la que encontraron agentes de antinarcóticos, pues la información que se maneja desde la Policía Nacional y también por moradores de esta comuna indican que ellos observaron movimientos inusuales de sujetos que llegaron antes de la Policía Nacional y que se habrían llevado la gran carga de droga. Limpiaron totalmente la escena. Nosotros tenemos un reportaje que hemos preparado para ustedes. Veamos. Agentes de antinarcóticos al llegar a la escena dos horas después del siniestro encontraron una camioneta doble cabina con placas de manaví, además de una caneca de gasolina y cerca de 100 gramos de cocaína. El personal policial acudió a este lugar y efectivamente pudo evidenciar el accidente aéreo. Se trata de una avioneta pequeña, no sabemos las características aún. Sin embargo, producto del mismo, del impacto, se presume que se incinera esta aeronave y fallecen dos personas, las cuales están casi en su totalidad incinerados. Según información, se trataría de una organización narco delictiva que iba a despegar cargados de alcaloide con destino a mercados internacionales. La nave no tenía plan de vuelo autorizado y el sobrepeso habría ocasionado la emergencia en el sector de Manantiales, Montecristi. Criminalística tomó procedimiento, hizo un rastreo de todo el área cercana al accidente y efectivamente pudo encontrar vestigios de sustancias sujetas a fiscalización. Existe un camino dentro de un área de sembríos totalmente extenso en donde pudo haber sido utilizada para el despegue de esta aeronave. Varias pistas clandestinas vienen siendo investigadas en esta zona montañosa de Montecristi desde el pasado 10 de marzo, cuando otra narcoavioneta se estrelló con dos ocupantes mexicanos y un ecuatoriano que cumple sentencia por tráfico de drogas. Catalina García, 24 Hores.